Muy buenas chavales, estamos aquí en un 2.0 entre bobillas y acá os vengo a mostrar una cosa, aquí hay una partida que me he hecho antes, como veréis, pues tengo ahí una mira, galones, bla, 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 bla. Pero lo interesante viene ahora, cuando yo subo por aquí, y mirad donde me he quedado, vale, Toonfly está ahí abajo, eh, paquete, ah, llego 42, 44, 5000 puntos, he estado todo el rato con la escarache, ingeniero, y mirad aquí, por favor, la primera vez que me pasa eso, mirad, mirad. Máquina de matar, bla, 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 pero mirad, mirad eso, ese soy yo, mejor ingeniero, mejor ingeniero, dios mío, estoy. Hay hora, hay hora, mi perfil, 8 horas llevo jugando. Y ha sido mejor que algo, nunca había sido mejor en algo, mejor que nadie, en algo y ahora lo he sido. Mira mi escarache, con 169 bajas, mío, 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 mío. Y bueno, es un vídeo cortito que solo quería demostrarlo porque me he emocionado, lo he visto en el uniforme de batalla y me he emocionado. Me he emocionado, mis chapagas, ay, como me gustan mis chapas, mis chapitas, ahora que bonita. Si me estás premio, ¿dónde estás? Ahí está, mis chapitas premio. Bueno amigos, pues solo era esto, este pequeño 2.0 entre comillas. Y deciros que dentro de nada, en el canal, el próximo vídeo va a ser ya un 2.0 en un gameplay, creo, creo que será, vamos, en los canales de Nossar, con Toolfly. Y bueno amigos, nos vamos a ver en el próximo vídeo. Si queréis que salga mi cara bien, 10 likes, yo la pongo, solo 10, os lo pido 10 likes, yo la pongo bien. Bien amigos, ¡Adiós! Gracias.